Buenos días, buenas tardes, buenas noches Una más emocionistas por Juegos Pino Vamos por un start de 8.80 el juego base La púrpulé mucho porque El Juegos Pino Nos hacía ver que no solo Quieres decir una cosa en error En el otro Vamos con el viejo Max El tenía parque ahí me estaba esperando Entonces vamos a hacerle La máquina Vamos para Guayabeta Vamos para Guayabeta Vamos para Guayabeta Está cargado el den De tubería papá Vamos a buscarlo del juego base Listo Lo voy a buscarlo del juego base Lo voy a buscarlo del juego base Lo voy a buscarlo para la Cadillac Es que curriculum Lo voy a buscarlo de la Cadillac Y ahora seguro en un accident de la Ciudad ¡Gracias por ver el video! 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 tiene porque yo lo he visto, o sea, yo mismo dije que está como raro, toca verificar con los otros, activarlos y verificar bien, a ver. Pues yo creo que de aquí no serviría, pues. No, pues a mí sí. El mío se veía claramente como él me ha mostrado una cosa, y es que yo era como en el Ero, mulea en la carretera, el carrero es normal, y es cuando lo tenía activo como que el carrero, pero en cualquier momento que había como un huequito, lo saltaba un relieve. Pues, yo lo activé y me funciona, ahora lo voy a acuerdar otra vez, a ver cómo lo tenía, a ver si es por eso, a ver qué pasa. Y ya se hace tiempo y ya nada es igual, no eres la misma y me tantas más. Vamos a irnos a ver aquí a Chippag. Y yo te podía jurar, cuando te quise y te quiero, toda mi amor. Adiós, amor, mi amor, de ti, aquí está aberto al siempre, si no vas a la llave, y yo te quiero, todo mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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